Cada vez que me cedió los derechos de la parcela, ya tengo mi título parcelario o mi nombre, pero la Procuraduría de Radio me pide que la asamblea me autorice para hacer mis tráficos para hacer la equidad ya básica, en la base afirma y todo esto, porque es lo que tienen ellos. Ya que mi papá lo recuerdo que tenía por cada vida, él era el vivo, también lo básico. Y al final de la carretera, no me suponía que ya los ministros digitales son todos los que estaban volvidos. Mañanos, estamos de acuerdo mañana a la amiga aquí para que pase con la comida. Levanten la mano, por favor. Vamos a llamar a los cinco, 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 a los cinco. Vamos a dar la idea, a los cinco, a los cinco, a los cinco. ¡Curpan!